Por las tendencias lingüísticas de algunas comunidades autónomas, podemos encontrar mínimas variantes en la pronunciación fonética y en algunas sílabas o conjugaciones verbales. Utilizaremos unos mínimos gramaticales del castellano, ya que consideramos que hoy día es así como se utiliza en gran parte de España. Desde aquí un saludo a todas las personas de nuestra raza. La humana, solo hay una. Lo avala la antropología. El resto son indígenas. La humana, solo hay una. Unan que avillelamos trajata al dicarnos, chanan que la chudí la pusca y la rán nos morelan. No a querer, chingalad funguela. La pestañí funguela, cubela y balicho, les camela a garabelarnos estas dos. Los jundunares y su pinrela es lilos para que poquinemos verges estaripen. Chamullan que ciñelamos dengues, ciñelan jambos y pestaños que penelen. Sanga sin ajando, najador y polvorosa cacobá, ciñelan dicando. Ciñel un curripen, penador fetén, chachipén. Le diño el drum para que interveléis, mundebel. Chamullo de romano con la mui, mis buchas no son penando, si chalelas de púscate, di que lo estardo lajando. Privado y pilo de molobedo, no more la chicha borró, mis sacáis di caro en quimeras, chalelo sin chingar y penes funguelan. Agarrabe la lona, jafetén, abuchéralo y chala mulla o estardo, tú di que la edad chaburró, yo chalelo la cho, yo chalelo la cho, yo chalelo la cho. Luchas y penas, nuestro destino, y las tormentas dejaron pacto al sol, se iluminó nuestro camino. Luchas y penas, nuestro destino, y las tormentas dejaron pacto al sol, se iluminó nuestro camino. Gada y con duquelas por jarelar, el bato avillelaba y nos dillaman los jurdos para la jala. Abucherados como chuqueles, verges y verges, penaban, avillelaban los dengues. Dican un chaburró lelando en la cubela, apucabarse a la pestañina gela. Lelado, tasabado o pulido vedó, el merchero o el calo, encalomao, siñela el bajío, chavo. Alcote y ayote nos penan malabají, malos dengues desjalele en su bata, siñela el humí. Que joyín, chamullan que siñelamos fulañí, a caraverarnos los peles, pestañí. La closta se velan a sus romís, arajáis pirabelan a chiroriz. Lelan pul en veda, choripenes de jurdos y najelan. A los puretas los abucheran, también habillelan la corrillos chungaletas. Siñelando najabaos, jala y kelte, diñamos. Los camelan los jalleres, un najador, el sonacay. Chucháis fetén, larachay, el jumén y no siñelar julay. Siñelo entreverao, la date de mercheros y calos, lo chalelo penando, yo lo siñelo. A cara nanay, siñelan los chiveses de HT, penar con los puros junareis, que najaba más fetén. Chalelamos, con más mestipén, siñelas chachipén, pero brotó muchos, mercheros y calos. Luchas y penas, nuestro destino. Y las tormentas dejaron paso al sol, se iluminó nuestro camino. Luchas y penas, nuestro destino. Y las tormentas dejaron paso al sol, se iluminó nuestro camino. Luchas y penas, nuestro destino. Y las tormentas dejaron paso al sol, se iluminó nuestro camino. Luchas y penas, nuestro destino.